hola amigos quisiera hablarles de este lugar de miel 100% mexicana artesanal el cual provee hace ya varios meses con mucha satisfacción actualmente me tomé el atrevimiento de meterla en mi contenido de youtube para darla a conocer nada más le quise dar voz a las personas que amablemente me atenderon y pues en este es un simple vídeo que espero que les guste las abejas se ocupan agua igual que el ser humano para vivir el lugar de ubicación lo tenemos del crucero carretera federal 200 rumbo a santa maría huatulco a una distancia de un kilómetro y medio ahí nos ubicamos está el local de las mieles diferentes cuando guste visitarnos ahí puede encontrar miel con polen y miel natural la mayor parte de la miel es casi miel artesanal se está trabajando con buenas prácticas haciendo todo lo posible para que la miel sea pura y sea un buen sabor o una buena miel para el consumidor así es que cuando guste visitarnos acá nos puede encontrar estamos con la disponibilidad de atenderlos otros productos que manejamos con miel son los jabones champú con miel el champú con miel te sirve para fortalecer tu cabello y los jabones son faciales son jabones neutro y lleva miel te protege te mantiene suave la piel y también tenemos chocolate con miel la mayor parte del dulce que tiene el chocolate es miel como para apreciarlo al natural y eso es un buen sabor de chocolate cuando guste acá lo tenemos disponible y tenemos café también café tostado este café en polvo de diferentes medidas y a buen precio también tenemos plantas a la venta lo que es la sábila que es muy hace mucho remedio sirve para la gastritis para bajar de peso también la espada que esa espada se está ocupando para las personas diabéticas 10 centímetros se pone a hervir para tomarse un té en ayunas las coronas de cristos que están decoradas con un macetero de unas abejitas y otras plantitas diversas si te gusta la miel dale like comparte suscríbete y no olvides dejar tu comentario hasta luego no olvides dejar tu comentario hasta luego